Viajando a la carta Viajando a la carta A pesar de albergar a menos de 20.000 residentes, la República de Palau, un archipiélago con más de 500 islas que forman parte de la Micronesia en el Océano Pacífico Occidental, implementó el Compromiso de Palau en diciembre de 2017, que requiere que los visitantes internacionales firmen un sello en sus pasaportes prometiéndole a los niños de Palau que andarán con cuidado y preservarán y protegerán las islas. El programa llamado Olau Palau ofrece una iniciativa pionera en el mundo del turismo responsable, mediante la cual se ofrece a los viajeros experiencias exclusivas basadas en cómo tratan el medio ambiente y la cultura, no por lo que pagan. El programa, administrado a través de una aplicación personalizada, ofrece puntos a aquellos que tratan a la nación isleña con amabilidad y respeto al tomar decisiones sostenibles, desde usar protector solar seguro para los arrecifes, hasta visitar sitios culturalmente importantes como el Museo Nacional de Belau y Bai, el más antiguo de Micronesia, y comer alimentos locales de origen sostenible. Con esos puntos, se desbloquean experiencias que normalmente están reservadas para los habitantes de Palau, como hacer una caminata especial, nadar en una cueva secreta, compartir una comida con lugareños y ancianos, o pescar en un lugar aislado. También promete nuevas experiencias que no solían ver los turistas, como una ceremonia de primer nacimiento o un evento cultural importante. La idea del Compromiso de Palau surgió en 2015, cuando el turismo había llegado a 150 mil visitantes al año, más de siete veces la población del país, y muchos turistas no entendían la fragilidad del ecosistema o la importancia de la sostenibilidad para los residentes. Si bien la cultura paluana valora la hospitalidad y trata a los visitantes con respeto, los lugareños vieron cómo los visitantes sin educación estaban erosionando su entorno. Esta innovadora idea ha permitido educar a los viajeros y hacer que se ganaran el privilegio de ser un amigo de confianza para encabezar estas iniciativas de preservación. Después de la pandemia, el país volvió a abrir en abril del 2022 a los viajeros completamente vacunados, y los residentes quieren volver a presentarle al mundo sus remotas playas de arenas blancas y lugares de buceo ricos en vida silvestre, que le han valido el apodo de el Serengeti Submarino. Como fue un campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial, Palau también tiene restos de barcos y aviones japoneses, que atraen a los buzos aficionados a la historia. Además, el país estableció recientemente el primer santuario marino nacional del mundo, prohibiendo cualquier tipo de extracción, incluida la pesca comercial, en 500 kilómetros cuadrados de océano, lo que lo convierte en un lugar ideal para echar un vistazo a una de las 135 especies de tiburones y rayas que prosperan bajo esas aguas. Este país anfitrión recomienda un viaje de 10 días a dos semanas para aprovechar al máximo el programa, especialmente por el tiempo que toma viajar al archipiélago remoto, ubicado a 890 kilómetros del este de Filipinas y 1,330 kilómetros al suroeste de Guam. Si los primeros cinco días acumulas puntos, tendrás otros cinco o seis días para canjearlos. El turismo en esta isla también se hace sustentable socialmente, ya que no solo contratan guías locales para sus excursiones de kayak, senderismo y buceo, sino que también incorporan prácticas sostenibles en sus recorridos, como servir almuerzos locales y evitar los plásticos de un solo uso. Hacen cumplir las normas ambientales y operan con una política de cero rastros. En Viajando a la Carta, seguimos mostrándote iniciativas exitosas que ayudan a preservar y mantener la vida en el planeta.